Es para mí un verdadero honor y un orgullo poderles hacer extenso mis más sinceras felicitaciones y acompañarlos en esta noche donde todos sus esfuerzos, toda su dedicación y su trabajo arduo va a ser premiado esta noche y reconocido por todos los asistentes. Los invito a que sigan contribuyendo a mejorar la educación en nuestro país, a trabajar fuerte por llevar a nuestro país adelante y espero que con todos sus esfuerzos sigan cultivando éxitos en el futuro. Les deseo de todo corazón una noche fantástica, muchos éxitos de aquí en adelante y les envío un saludo muy especial para todos aquellos que quieren seguir la carrera de ciencias, a todos los estudiantes que quieren estudiar la biodiversidad de nuestro hermoso país. Gracias. Colombia Potencia de la Vida